Oye, cara, no te vayas, no te vayas, cara Cuando tú vienes conmigo, tú me decías que me adorabas Me convocas de destino, que ellos de mí no quieren nada El amor que yo te di, tan pura y buena, no es preciosa Y yo haré con eso que yo, si yo detengo corazón Si tú siempre te vienes tan enamorada, amor, puedo falsar tus palabras Si tú siempre te vienes tan enamorada, amor, puedo falsar tus palabras Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Cállese! ¡Qué sentimiento! ¡Sí, ese es! ¡Dónde cayó! No me voy a echar a morir Si no me quieres Si no me amas Tengo que conseguir Un gran amor Quizás mañana El amor que yo te di Por el juego Lo despreciaste Y yo que confío en ti Era de mí Y me engañaste Ay, hombre, no Suerte Te deseo por tu camino Amor Que no te paguen lo mismo Suerte Te deseo por tu camino Amor Que no te paguen lo mismo Oye Pero ve Tengo que hacer Yo, hombre Valeu, William Marito Te agradece ¡Gracias por ver!